Estoy con ganas de llamarte y no puedo, girl Es que tus besos pertenecen a otra piel ¿Y qué dirían si algún día esto se diera? Ay, qué ricura, cómo sería nuestra aventura Estoy con ganas de llamarte y no puedo, girl Es que tus besos pertenecen a otra piel ¿Y qué dirían si algún día esto se diera? Ay, qué ricura, cómo sería nuestra aventura ¿Y qué? ¿Y qué pase? Lo que tenga que pasar Tú y yo juramos no nos vamos a enamorar Y es que esto es una joda y vete Pero primero enrolemos en billetes Como tú y yo nunca he visto otra Un flow más lento, un flow cabrón, un flow bichota Ay, qué rico ver cómo eso rebota Eso es una obra de arte que se toca Y hasta abajo dale con este perreo Dale, dale, mami, que yo, que yo te veo Con esos sexy movimientos Tú me tienes loco y bien envuelto Estoy con ganas de llamarte y no puedo, girl Es que tus besos pertenecen a otra piel Y qué dirían si algún día esto se diera Ay, qué ricura, cómo sería nuestra aventura Y qué dirían si algún día esto se diera Ay, qué ricura, cómo sería nuestra aventura Y quién diría, y quién diría Yo, suena Capi Music El que canta y produce Y ustedes me conocen ya De Ecuador pa'l mundo Y yo siempre ando con Santi Suena, suena, así en el beat Tra, 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 tra Suena, 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 suena Porque se acaba la noche Y tú ya no estás Quiero volverte a comer Dime si quieres igual Quisiera verte en mi coche Hoy ando muy high Quiero volverte a ver Las ganas nunca se van Suena, suena, suena